Cuán grande la voz de Dios Su justicia, su amor, está donde quiera Ayuda al necesitado, al enfermo le da victoria Y aquel que no le conoce le está brindando su gloria Y obví descender a Cristo En una luna Tan fuerte su resplandor Y allí me detuve Para mirarle su rostro Pero no pude Y allí desperté llorando De un sueño que tuve Si quieres ir a la gloria Tendrás que hacer tu apartado Y demostrarle a mi Cristo Lo mucho que has trabajado Y cuando se pase lista No te vayas de un lado Ni pierdas por un instante Lo mucho que has trabajado No olvides descender a Cristo En una nube Tan fuerte su resplandor Y allí me detuve Para mirarle su rostro Pero no pude Y allí desperté llorando De un sueño que tuve ¡Gracias!